Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. La verdad, muy pero muy buen día. La verdad, por estas horas casi en cadena nacional, porque estos desprestigiados, raleados y muy poco escuchados medios argentinos ponen en cadena nacional el macrismo. Entonces uno tiene que soportar a Macri, a Jorge Macri, a Patricia Burrich, a Larreta, a Fernando Iglesias, dándonos clases de moral y de política, ¿no? A Jorge Macri diciendo que Cristina y Néstor son chorros. La verdad, no lo puedo creer. Ellos hablan de chorros. ¿Se fijaron un poquito en el espejo? ¿Se miraron en el espejo los Macri? 160 causas penales. Mauricio Macri, el quinto imputado en Panama Papers. Todo bien, ningún problema. ¿Qué nos dejaron los Macri? 44.400 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional a pagar en tres años, en tres años. Se la comieron, la fugaron, no hicieron nada. ¡Ladrones! Ustedes son unos ladrones. De cuarta. Y ustedes subestiman al pueblo. Se creen que la gente no lo sabe. En el conurbano pones una estampita de Macri y la gente sale corriendo. Les tiene pánico a ustedes. Ustedes que, entre otras cosas, entre otras herencias, nos dejaron 53% de inflación. Del 94 que tiene Alberto, 53 nos dejaron ustedes. Y un enorme ataque a la jubilación y a los salarios. A la depresión económica en general. ¡30.000 pymes cerraron con ustedes! ¡30.000 pymes! Ustedes que persiguieron a los presos políticos. ¡53 presos políticos! Ustedes que instrumentaron la justicia en favor de ustedes. En el plan Loafer. Ustedes. Ustedes no tienen derecho a hablar de nada. De nada. En cambio, Alberto Fernández, el miércoles, cuando tenga que rendir cuentas a la patria en el Congreso Nacional y tenga que mirarnos a todos en la cara, nos va a decir, tuve que ordenar la pandemia financiera. Esta catástrofe que nos dejó Macri. Tuve la peor tragedia sanitaria de la historia argentina con 130.000 muertos. Este Macri. Si hubiera estado Macri administrando la pandemia, teníamos 5 millones de muertos hoy. Con el nivel de impudicia, con el nivel de desidia, con el nivel de desprecio que tienen por las grandes mayorías populares. Alberto consiguió 112 millones de vacunas. 112 millones de vacunas. ¿La mayoría rusa o china? Alberto le pagó los salarios a todas las empresas argentinas durante dos años para que no quebraran mientras no podían laburar. Gracias, Alberto Fernández, gracias. La patria te dice gracias. Alberto Fernández, que a pesar de todo en la guerra inflacionaria, contra los formadores de precios y los operadores financieros, militante amarillo de Junto por el Cambio, a eso siempre les opuso, paritaria, IFE, bono, lo que generó un boom de consumo popular, que es lo que tenemos ahora. Alberto, que tiene 5.800 obras públicas, sin una denuncia de corrupción, ni una denuncia de corrupción. Alberto, que el jueves se entrega la vivienda a 90.000, de las 150.000 soluciones habitacionales en un país devastado. Alberto, que presidió la CELAC y fue capaz en la cara de los gringos de bancar a Venezuela, Nicaragua y a Cuba. Alberto, que construyó un puente de oro con Lula, Lula quien lo considera su principal socio aquí en la Argentina y en el cono sur a la hora de construir un tiempo nuevo. Este Lula, que llega de la mano de Biden con un acuerdo con la centro-derecha paulista y es el garante de un acuerdo entre Maduro y Biden para que, bueno, de alguna manera la renta petrolera venezolana vuelva a jugar un papel en todo el continente. Ustedes, por favor, el macrismo no nos dejó nada, nada más que desgracia. Cuando la gente los ve, sale corriendo. Así que, bueno, llegan los momentos que es plata o mierda, ¿eh? Hay que escuchar. Al pelotudo de Feynman yo lo escucho todas las mañanas. ¿Saben por qué? Porque lo primero que hay que escuchar a la mañana es al enemigo. Eso no hacen radio, eso hacen, es una unidad básica macrista que hacen macrismo. Y ignoran, niegan, desprecian, vituperan. Hablan como si la gente fuera pelotuda. Y ¿sabes qué? La gente no es pelotuda. La gente sabe bien qué hizo uno y qué hizo otro. Por eso vamos a estar en el Senado acompañando a Alberto y acompañando a Cristina, presidenta del Senado. Y es en unidad como le tenemos que responder a estos tipos. Pero una unidad constituida con base democrática. Ojalá que haya unidad con paso. Que si hay paso no nos matemos, la hagamos civilizadamente. Si finalmente va a haber un apaso Alberto Oceoli contra Aguado, bueno, que sea clarita, muchachos. Que se pueda hacer sin rompernos, sin lastimarnos, sin agraviarnos, discutiendo ideas, discutiendo rumbo. Yo voy a seguir diciendo hasta el infinito que tiene que volver el kirchnerismo. Y que la cámpora tiene que ser una partecita del poder. No lo que es hoy todo el poder. ¿Estamos? Entonces, le pido a todos y a todas que es tiempo de firmeza, de cordura, de disputar cabeza, de disputar idea. Y de dejar de tirar tiros en el piso del bote. Porque eso no sirve para un carajo. Que tengan muy, pero muy buen día. Y esta va a ser la línea de debate de acá en más. Todos los días. Un abrazo fraternal. Un abrazo fraternal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este bubo, este maldito bubo, transforma en esperanza tu desesperación. Por eso yo te quiero dar algo de corazón. Iremos a festejar hasta que el mundo se abren dos. Yo te quiero dar algo de corazón. Iremos a festejar hasta que el mundo se abren dos. Música Pero la vida se trata como el culo, sabes que no hay futuro, solo hay tiempo que perder. Habrá que ir juntando pedacitos, armando despacito un sueño pa' soñar. Las primaveras serán para cualquiera y pobre del que quiera robarnos la ilusión. Por eso yo te quiero dar algo de corazón. Iremos a festejar hasta que el mundo se abren dos. Yo te quiero dar algo de corazón. Iremos a festejar hasta que el mundo se abren dos. Música Música Música